Hola chicos, hoy voy a hacer trufas de chocolate. Venga, los ingredientes son 300 gramos de chocolate, 250 de mantequilla, 60 ml de leche, 60 gramos de azúcar, 2 huevos, 30 galletas normales y estos ciegos que son para decorar después las trufas al final, ¿vale? Y los utensilios son este cuenco grande, muy bien, este pequeño para el chocolate y la mantequilla, ¿ok? Y este es para las galletas que no lo he dicho, la leche y el azúcar y los huevos. Este es otro utensilio para batir las cosas, la batidora, y esta cuchara grande, sopera, ¿vale? Ya doy las galletas y ahora voy a seguir echando las otras cosas, la leche, el azúcar y los huevos. Y ahora lo voy a batir bien. Haciendo hasta que esté hecho con un puré. He hecho el chocolate este para derretirlo en el microondas. Ay, una cosa chicos, en el microondas, mientras se va derretiendo un poco, lo vamos abriendo en el microondas para ir batiendo un poco y que se vaya bien, haciendo bien todo. Y hasta que lo tengamos bien, no lo sacamos del todo, ¿vale? Chicos, lo he tenido en el microondas como unos 4 o 3 minutos. Y ahora lo voy a echar en este cuenco de la mezcla de antes. Ahora lo voy a batir bien. Y ahora lo voy a meter a la nevera hasta que se enfríe. Chicos, al final en la nevera lo tuve una noche entera, porque si no se quedaba la masa muy blanda, ¿vale? Y ahora lo voy a hacer rapidito porque se me está deshaciendo. Ya he hecho la bolita con esto de aquí, con el chocolate. Y ahora lo voy a bañar con los fideos de chocolate. Así. Una. Igual no llegan. Igual es más pequeñitas. Así. La redondeamos bien. Y dentro de poquito la voy a ir bañando por los fideos. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, ¿eh, chicos? Lo cojo así un poco más de cubierto porque si no lo voy a fringar. Así. Es que casi no hay que hacerle ni formita. Así. Ya vamos por la mitad de las trufas y del cuenco. Y ahora voy a poner de colores porque es que se me ha gastado los palitos estos de, bueno, fideos de chocolate. Y veis que mirad, me encanta este color azul. En uno que viene de bote no viene azul, pero este es que es de caja. ¿Vale? Vana, pues ya empezamos. Y otro día igual hago otras trufas de chocolate blanco. Mirad, eh. Mirad, eh. Qué bonito. Mirad, chicos. Así queda la trufa de color. Bien bonita, ¿verdad? Ole. Pues ya he finalizado las trufas de colores y de chocolate. Espero que os haya gustado el vídeo, eh, chicos? Dalele si queréis suscribiros aquí abajo. ¡Hasta luego, chicos!